¡¿Qué?! ¡20 minutos después! ¡Qué! ¡Mi familia! ¿Duré bastante, no? Sí, esto sí es récord, creo. ¿Qué va, chavillos? ¿Qué va a estar todos el día de hoy? Que tengo que empezar estos videos porque no se desinscriben del canal, al parecer. No aguantas nada. No aguantas ni una broma. pues pueden venir también y llegan de Franco y los de Franco no me dicen me suscribo si no subes pero ni modo bueno vamos a hacer después de no haber hecho videos por mucho tiempo Aaron Play algo de la juventud no se que es la juventud como yo estoy viejo no se tu pero yo si opino que a veces es la juventud de hoy en día ay chatos no todos, no todos pero hay unos que hay unos que no usan su simplemente sentido común vamos a ver que tiene este don don gilipollas mayor ay gilipollas no quieres dar tus redes por los que no te conozcan la juventud de hoy en día vamonos le hicieron un postre de Scarface pero que pasa chavales todo bien todo correcto y yo que me alegro te has quedado eh como juego aquí con la edición no te lo esperabas eh te has quedado ahí todo loco eh bueno basta de bromas porque hoy es hoy es un día triste hace dos videos os dije que os iba a contar que es lo que ha pasado con el suscriptor afgano el suscriptor de afganistán resulta que hace una semana fui a ver fui a ver los analíticos de youtube quería ver si el suscriptor afgano había visto mis videos no y me encontré esto pero se le suscribió y no le ve sus videos o que no es que no haya visto mis videos es que directamente se ha desuscrito de mi canal porque se ha ido porque que he hecho mal si en este canal solo le he dicho cosas buenas le he dicho piropos le he dicho que si estaba en peligro lo iba a salvar que he hecho yo que estaba orgulloso que iba por la calle y la gente me decía hostia tú eres sauronplay ¿no? el que tiene un suscriptor en afganistán soy yo ¿qué pasa? tócale tócale la puta me he dejado el pecho rojo tóbla hostia es que no controlo mi fuerza soy como son Goku que cogía el vaso y lo partía soy igual suscriptor afgano no me voy a tomar esto como una derrota yo ahora podría rendirme podría llorar pero no no me voy a reconquistar volveré a ganarme tu amor afgano no sé cómo lo haré pero lo haré tú volverás afgano te quiero allá donde estés bueno bueno basta ya basta ya vamos con el vídeo de hoy resulta que hay varios canales en youtube que se dedican a hacer entrevistas a los jóvenes por la calle ¿no? a gente joven creo que el canal más conocido de este tipo es Forfast supongo que algunos de vosotros lo conoceréis pero también hay otros otros como Sete Márquez bueno hay otros y he visto varios vídeos de estos canales y coño me han hecho reflexionar ¿qué coño le está pasando a la juventud hoy en día? ¿cómo ha cambiado el mundo? es que yo no me entero de nada yo estoy en esta habitación y no me entero de nada os lo juro que he sentido vergüenza ajena vergüenza ajena porque es que yo también he sido un chaval he sido un adolescente y ni yo ni mis amigos nunca ni que nadie que yo conociera era así pero bueno qué mejor manera de que lo veáis vosotros mismos y juzguéis os voy a ir poniendo varios cachos el primero es bueno de unos chavales que están ahí en medio de una fiesta ¿no? al aire libre y les plazan una pregunta sobre un juego sexual o algo así si se te marque estamos aquí en la fiesta de la primavera de Huelva y vamos a hacer un par de preguntitas empecemos ¿de qué va? ¿el juego del muelle o la rueta sexual? el juego del muelle es que los tíos me ponen ahí empalmao vamos a ver vamos a ver alguien me puede decir ¿qué coño le está pasando al chaval ese que está en medio actual? el juego del muelle es que los tíos me ponen ahí empalmao y vamos a ver es lo mismo que yo noté de que a este pobre chaval al del medio le está dando un hit nadie se da cuenta está en trance está está viajando a otra dimensión no entendí como el español hablan muy diferente nosotros no le entendí que dijeron pero estaba viendo la cara ese cabrón que chinga australia ese wey o le está diciendo al propósito o le está dando un derrame o no sé está atravesando las puertas de Mordor el siguiente corte va sobre una discoteca que va por colores es decir según el color que tú te pongas en la camiseta significa que quieres ligar o no bueno si se te marque y esta vez nos ha invitado a la discoteca el palas en el semáforo party vamos a hacer un par de preguntitas empecemos ¿en qué consiste en el semáforo party? todo consiste en poder tener pegatina el verde es para los solteros el verde que está libre esto ya esto ya vamos es una discoteca donde directamente ya eres no eres un ser humano eres mercancía te marcan ahí como una vaca lo que no entiendo es como coño todos hablan de la misma manera bueno para que estamos con los verdes vocaliza amigo mío no es tan difícil hasta él no lo entiende bien al ritmo sabrosón si hasta él les está criticando como habla ahora nosotros hola ah que bueno eh que bueno que no soy yo para todos los desesperados que se pongan el color verde y él lleva el color verde para todos los desesperados hijo que trae el color verde ¿es el puto amo o no? los desesperados DJ Gollum DJ Gollum no no el nombre ya te pega ya porque vamos estás en Mordor vaya jungla me cago en la puta tú entras ahí tú abres la puerta respiras un poco el ambiente el olor y pillas hepatitis yo creo que la de tu Mordor que ya en su día yo creo que incluso era más sana ¿no? porque bailaban de bow y poco más esto ya es vamos esto es de jungle digui vale aquí viene la gente vale vaya tenemos a Gollum y ahora parece ser que también tenemos a un hobbit no sé la temática de esta fiesta será sobre el señor de los anillos ahora fuera de bromas ¿ese chaval tiene edad para estar ahí? es que no sé luego igual te acercas oye ¿cuántos años tienes? y te dice tengo 32 años la boca me ha dejado bajito tirarte a ti a Wayne en los cuartos de años bueno 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 lo vamos a llamar el killer el matador el que entra a los cuartos de baño y te venganeras de una en una que consiste el perreo ¿de qué va el perreo? ya de la cebolleta el perreo que te pegue el culo y darle un puntazo que te pegue el culo y darle un puntazo un puntazo sinceramente no sé lo que es darle un puntazo a alguien la verdad no tengo ni idea no te hagas no te hagas es que saliendo de la boca de ese ser nada bueno debe ser aquí tenemos a un futuro neurocirujano se le nota que es un tío de estudios un tío con mucha preparación académica se le nota las palabras que dice sus explicaciones son dignas de un licenciado ¿qué le pasa a este hombre? es como si se fuera a vomitar a sí mismo ¿no? te pasa a que es que me cula la espada me lo imagino siendo cirujano entrando ahí en la sala de operación y que le digan muy buenas doctor ya te hemos preparado todo aquí hay un paciente al cual le tienes que poner un pulmón nuevo ¿no? y que el día el pulmón a mí le bajaba el pulmón y lo ponemos aquí en la olla y tú te quedas quieto tío tú te quedas quieto porque ya todo va a ser aquí ¿pero qué se ha tomado ese hombre? ¿qué sustancia del infierno ha tomado? ojo al baile ojo al baile lo vamos a llamar el baile del suelo que quema ¿no? porque para ti que se está moviendo como en plan uy que me quemo yo creo que esta discoteca no existe físicamente es decir no hay una dirección en la que tú puedas ir a esta discoteca no 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 para ir a esta discoteca hay que abrir un portal ¿vale? tú no para ir a esta discoteca tú tienes que hacer una serie de conjuros ¿vale? invocar a una serie de demonios y si lo haces todo bien se abre un portal entonces puedes entrar pero ¿dónde me vas? hombre con la cara de pimiento que me llevas aquí hablando que sigue de perreo de pollas vete vete a hacer los deberes hombre ¿puntarían tramos ahí de hombre y viceversa? nada más que hay guarra y no se busca el amor hombre a ver en el programa mujeres y hombres yo no creo que encuentres el amor pero en la discoteca en la que estás tú yo creo que tampoco ¿eh? amor no sé yo ¿eh? como mucho un tumor en el ano te vas a llamar mamá mamá ya ha vuelto de la discoteca ay que bien me lo ha pasado madre mía mira toca 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 aquí toca aquí un tumor si gana dinero que no me ha importado el dinero le he caído como dice arcángel la canción y le compré una mansión más de un millón si 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 me ha quedado claro me ha quedado claro está clarísimo ojalá tengas suerte te puedas comprar una casa nueva y en esta casa venga un diccionario porque te va a venir de puta madre amigo ¿qué está pasando con la juventud tío? ¿qué puta basura es esta? es absolutamente vergonzoso ahora me vendrá más de uno a decir pues yo que quieres que te diga prefiero esto estar ahí todo el día con el ordenador friki pues yo que quieres que te diga yo te voy a ser sincero yo veo mucho más digno gastar tu tiempo libre en jugar un videojuego y tal que en estar en ese antro dando vergüenza es que lo siento es mi opinión el problema no es ir a una discoteca porque ir a una discoteca si te sale de los cojones es totalmente lícito ¿no? un día dices pues me voy a una discoteca con un amigo pues muy bien pásatelo bien pero acuérdate el cerebro no te lo dejes en casa llévatelo también a la discoteca porque parece que aquí todos se lo han dejado en casa no sé yo creo que esta juventud no representa la juventud de este país no me jodas vamos quiero pensar que no porque yo luego veo a gente que no es así pero claro aquí viene alguien de Argentina ve este vídeo y dirá joder los españoles estos no veas que gente más imbécil ¿no? en fin si ellos son felices yendo a estos sitios pues oye pues que sean felices pero yo no puedo evitar y no me puedo callar el decir que era puta vergüenza no, no puedo no puedo me peta aquí la vena luego nos quejamos de que vivimos en una sociedad superficial ¿no? pero es que no me jodas hay gente mayor que está creando discotecas como esta en las cuales se clasifican a los jóvenes mediante colores como si fuera como si fuera un material una mercancía en fin perdón por la chapa si sois jóvenes pasaoslo muy bien pero pasarlo bien a veces no significa ser un desterebrao y un gilipollas nos vemos en el próximo vídeo ahí está tu palabra ahí está tu palabra ahí está tu palabra ahí está tu palabra pues era aquí ay perdón alguien me dijo que todavía no tocaban los vídeos tengo que comentar una cosa muy rápida Wismichu y yo estamos haciendo un concurso con ¡ah! ¿tienen tanques allá también? ¿tienen tanques en España? mirenlas este concurso será un patrocinador oficial o con Wismichu pero también hay otros premios como camisetas firmadas libros firmados y algunos ganadores los llamaremos por teléfono para participar es muy sencillo tienes que pillar una bolsa está como aquí una de las cosas que yo digo que es la juventud es por los ejemplos de los toro challenges que salen cada rato que hay unos que tú dices ok no pasa nada pero están los otros que están tan pendejos que hasta se están muriendo por eso digo en el sentido común como cuando se comían esa bolita de detergente que yo digo no mames o sea cuando yo estaba chico yo sabía que eso no te podía no sabía que te podías morir pero yo sabía que no iba a ser nada bueno aunque no te murieras meterte una bola de jabón al hocico o sea no están bien güeyes hay otros más hay muchos güeyes sí sí digo ese es un ejemplo hay muchos yo sé que hay muchos alguien me dijo uno que te metes un condón yo creo así aguado ¿no? no sé si por la boca por la nariz no por la nariz creo que los dejes acá por la dentro de tu boca o algo así te dijo que puros pendejados y no mames pero bueno chavales y dijo gilipollas esa es la palabra del gilipollas mayor dice mi esposa ¿qué tal mis gilipollas? ¿cómo estamos todos? bueno chavos si quieren ver más videos como estos se estén al pendiente unos dos meses que viene otro video o no se me desuscriban que los videos vendrán vendrán no se me desesperen nada mencioné por ahí puse un post ahorita estamos jugando con ella las tomas dos ya estamos a punto de terminarlo yo creo unos dos directos más acabándose ese tal vez no digo que reacciones todos los días ¿no? pero aunque sea una o dos a la semana ahora chavos nos vemos eso fue todo por el día de hoy pónganme en los comentarios que más les gustaría ver además algo que en mi canal no esté reaccionado algo nuevo que yo nunca haya visto sería bueno también que me recomendaran claro algo que sea popular que mucha gente lo mire por decir algo si quieren que yo vea algo de sus países otra vez se está durmiendo adiós tío 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 tío